El partido de Ciudad de Santiago Al principio comenzamos perdiendo, no estábamos entendiendo para nada Pero no, al pasar el tiempo ya fuimos más agilizando y tocando Y al final pues obtener la victoria Le ganaron a un buen equipo hoy, ¿no? Sí, la verdad estaba muy buen contrincante, era duro Y pues para el siguiente partido ganar ¿Mañana qué horas juega? Mañana jugamos a las 8 de la mañana Bueno, mi nombre es Johnny Alexander Ricaurte Soy estudiante de la institución educativa Ciudad de Santiago Estamos representando, pasamos en la primera fase Que fue aquí en el municipio Ahora estamos representándolo en la fase 2 Que es con los equipos de segundo hoy El día de ayer tuvimos el primer encuentro Jugamos contra Padilla El partido estuvo muy apretado Quedamos 2-2 Hoy jugamos contra Sucre Uno de los equipos favoritos para representar al alto Estaron perdiendo, ¿no? Sí, comenzamos perdiendo En dos minutos nos hicieron tres goles Después ya 3-1 Y en el segundo tiempo 4-3 Nosotros fue lo que hicimos A lo que se acabó el primer tiempo Tuvimos una charla Miramos lo que estaba mal Y seguimos a corregirlo Mañana tenemos el encuentro a las 8 de la mañana Contra Almirante Padilla Esperamos y nos acompañen La hinchada Ayudarto Muchas gracias Muy buenas tardes Para toda la comunidad de Santiago Mi nombre es Anel Zombladine Jarramillo Castillo Por este momento soy el director encargado Del equipo Sub-17 de Ciudad Santiago El partido estuvo apretado Como el anterior partido Lo cual fue una charla motivacional Que tuvimos con el propio Gerardo Moreno Para hacer los muchachos para rever la victoria Lo vi haciendo esfuerzo usted, ¿no? Sí, pues ya estábamos En los últimos minutos Ya tocaba Animar a los muchachos Para que no se desanimaran ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo!